Este es el nuevo disco de Jake Bugg, What Doesn't Kill You. Su primer sencillo le ha propulsado hacia los 10 más escuchados en Gran Bretaña. Jake Bugg nació en Nothing Gun, tiene 19 años y ganas de comerse el mundo. Empecé a tocar la guitarra a los 12 años con mi tío y de inmediato me enamoré del instrumento. Toqué versiones hasta los 14 y pensé, bueno, todas estas canciones que tanto me gusta tocar han sido escritas por estas personas. Algunas canciones te pueden poner de buen humor. Y me dije, bueno, si yo pudiera hacer algo así me encantaría. Espero ayudar a la gente en todo lo posible. Ese es el mejor trabajo que se puede uno imaginar. Eso es lo que me gustaría hacer. Este es el segundo disco de Jake Bugg, que ha trabajado con el legendario productor Rick Rubin. Creo que uno puede estar a la defensiva con algunas personas, como por ejemplo un compositor. Uno puede sentir fácilmente que le están imponiendo algo, que te están cambiando algo. Rick Rubin no te hace sentir así. Da la impresión siempre de que está tratando de obtener lo mejor de los artistas. Él te dice cosas muy simples, como, ¿por qué no repites esa línea? Son cosas pequeñas que tienen mucho impacto. Fue un placer y creo que será muy difícil trabajar con alguien más. Es muy placer. Sería muy difícil trabajar con alguien más, creo. La crítica especializada le compara con algunos de los más grandes. Y es que Bugg ha mamado de las fuentes de Oasis, Jimi Hendrix, Bob Dylan o los Beatles. Jake Bugg está de gira por Europa dando a conocer los temas de su segundo disco, Shangri-La. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!